Muchas gracias a todas las autoridades políticas, militares, a toda la familia militar. Este es un día importante porque estamos haciendo un reconocimiento a la gloriosa trayectoria de la Marina Guerra del Perú. A los insignes e intrépidos navegantes como el Inca Tupac Yupanqui y nuestro héroe Miguel Grau Seminario. Hoy día la Marina de Guerra del Perú viene recuperando capacidades y fortaleciéndose. Y qué mejor homenaje a Tacna, colocándole el nombre de este buque de la Armada Peruana, el BAP Tacna. Hoy día Tacna tiene el buque más grande de la Armada Peruana y bien merecido por Tacna. Esto significa que hay un mensaje, no solamente de reconocimiento y respeto a la Marina de Guerra, sino a lo que es Tacna, nuestra ciudad heroica, ciudad indomable, que no conoce la palabra rendición, como de igual manera nuestros queridos marinos. Así que hoy día estamos fortaleciendo a nuestra Marina, estamos recuperando capacidades y esto fortalece la moral y la dignidad y el profesionalismo de nuestros marinos. Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no podemos solamente contentarnos con esto, tenemos que trabajar a nivel Fuerza Armada, trabajar nuestra doctrina de defensa nacional y así como estamos hoy día entregando a la Armada Peruana este buque logístico, este buque logístico no sólo va a permitir resolver las capacidades o solucionar o mejorar las capacidades de nuestra Marina, sino poder atender a la población peruana en casos de desastres naturales que Dios no quiera pudiera ocurrir en el país. Pero también hace poco hemos lanzado el buque a vela Unión, que permitirá a nuestros marinos asumir el manejo en el mar de nuestras embarcaciones como se hacía antes, es decir, recuperando los principios de la navegación. Pero también estamos fortaleciendo el CIMA, al CIMA le hemos inyectado más de 100 millones de dólares para modernizarlo, estamos adquiriendo 32 embarcaciones de Sanfibia, Slabs de Canadá, estamos avanzando en la construcción de un buque en multipropósitos que pueda coadyuvar el esfuerzo de este buque logístico y eso se está haciendo en los astilleros del CIMA. Ni bien hemos lanzado el buque a vela Unión, el CIMA está trabajando ya en la construcción del buque multipropósito. Aquí hacemos las cosas con transferencias tecnológicas. Pero además en la selva el CIMA está construyendo 6 motochatas para el servicio del ejército peruano. Pero además el CIMA está construyendo 12 embarcaciones que nos permitirán ampliar el programa Pías, que son estas embarcaciones que llevan el Estado por los ríos de nuestra Amazonía, por el Napo, el Putumayo, el Yaradí, el Yabarí, el Amazonas, el Ucayali, el Marañón, para llevar a los poblados ribereños desarrollo, llevarles el Banco de la Nación, llevarles la RENIEC, llevarles atención médica, llevarles los programas sociales, el acompañamiento en general del Estado gracias a la Marina de Guerra del Perú. Y además nuestros bravos marineros también están en la tarea de pacificación del BRAEN en el Perú para recuperar este territorio, la modernidad y que pueda aportar al desarrollo nacional. Además de esto, nosotros nos estamos preocupando en el capital humano. Estamos enviando a estudiar al extranjero a muchos personales de la Marina de Guerra del Perú. Estamos fortaleciendo la práctica y el estudio del idioma, de un idioma de lengua extranjera, un idioma extranjero, para que nuestros oficiales se incluyan, participen de mejor manera en la comunidad naval internacional. Es decir, les estamos dando lo que antes no les daban. En este gobierno les damos frente a otros gobiernos que les quitaban más bien. Porque nosotros respetamos al soldado, respetamos al hombre de mar. Y es por esto que también quiero señalar que el esfuerzo que estamos haciendo no solamente es para nuestra Marina de Guerra del Perú. Estamos trabajando en la Fuerza Aérea Peruana, el proyecto de los KT-1, que son estos aviones de entrenamiento y de instrucción, que se han adquirido 20 aviones que están haciéndose con coproducción. Estamos adquiriendo los aviones de carga C-27, así como ya hemos adquirido el satélite de imágenes que nos permitirá coberturar las necesidades de los diferentes sectores públicos y sectores privados que requieren de imágenes satelitales para poder desarrollar su actividad productiva. Y de lo mismo modo, también estamos trabajando con el Ejército del Perú a través de la adquisición de 24 helicópteros que nos permitirán llevar el desarrollo en el interior del país, trabajando de la mano con los gobiernos regionales y también ayudarán a la pacificación del BRAEN. Además de esto, a partir de enero entra en funcionamiento el Centro Superior Tecnológico de la Fuerza Armada para ayudar en el programa de capacitación de nuestros licenciados con el programa de beca 18 y ahora con el Centro Superior Tecnológico de la Fuerza Armada. De esta manera, ayudaremos a calificar, a darles una profesión a aquellos jóvenes que por problemas económicos no han podido estudiar una carrera universitaria, no han podido ingresar y participar en un centro superior tecnológico y que para ellos es muy difícil incluirse en el mercado laboral y que son sometidos a prácticas vergonzosas de sobreexplotación. No tienen ningún derecho, solo tienen obligaciones. Y si se enferman, los despiden. Tenemos que atender a ellos también. Tenemos que atender a los que hoy día no tienen nada y proteger a los que tienen algo hoy día. porque necesitamos que los jóvenes, más de medio millón de jóvenes que están en estas condiciones se incluyan en el mercado laboral en planillas y no que los tengan fuera de planillas. Es decir, estamos trabajando estamos trabajando de manera integral con una política y una estrategia de modernización de nuestra Fuerza Armada, de capacitar a nuestro recurso humano porque es la principal arma disuasiva que tiene nuestra Fuerza Armada. Estamos trabajando también con la participación de la mujer en todos los espacios de la Fuerza Armada. Estamos trabajando para que nuestros cadetes cada día estén mejor preparados, para que nuestro personal de técnicos y suboficiales se encuentren mejor preparados. Es por eso que también hemos trabajado la reforma remunerativa a nuestro personal militar en cinco tramos y también les hemos dado su compensación por tiempo de servicios que eso en la práctica no existía. Es decir, estamos dando muestras concretas de la importancia que es para este gobierno su Fuerza Armada. Y es por esto que quiero entregar este buque a nuestra Armada peruana para que se sientan orgullosos, para que podamos decir hoy día que nuestras fuerzas de tarea pueden hacer maniobras estratégicas sin ningún problema con su buque logístico. Que este buque y estos bravos marineros de esta tripulación lleven este buque como tiene que hacerse, por el rumbo de la gloria, por el rumbo del deber. Ese es el verdadero rumbo al cual apunta nuestra Marina de Guerra del Perú y en general nuestra Fuerza Armada. Es decir, estamos trabajando para ustedes y por ustedes. Y qué bien, vuelvo a repetir, que hoy día Tacna sea merecedora nuestra ciudad heroica del buque más grande de nuestra Armada peruana. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú!